y bien, ahora vamos a abordar otro tema muy importante y es la elección a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y para velar que todos estos procedimientos se desarrollen sin ningún inconveniente, ya se han instalado varios cordones de seguridad alrededor del Congreso de la República. Karen Juárez está con nosotros para que pueda ampliarnos más información. ¿En dónde estás ubicada, Karen? Adelante. Gracias, Andrea. Buenos días. Estamos ubicados desde la novena avenida, ya que se ha presenciado un cierre de seguridad precisamente por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, a lo que tú ya mencionabas, y es la elección que estará realizando este día el Congreso de la República en relación a los magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad a designación por el Congreso. Y aunque no se ha dado a conocer sobre alguna movilización por parte de algunos sectores, se ha tomado esto como medida de seguridad. Es importante mencionar que los cierres vehiculares se mantienen desde la 11 calle hasta la octava calle, asimismo entre la décima y la séptima avenida. Se encuentran estos cordones de seguridad, como te indicaba, para evitar que exista algún tipo de movilización. Ustedes van a poder observar en este momento cómo se han creado ya estos cordones de seguridad por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil y en donde los carros o los vehículos que transitan sobre la novena avenida deben descender sobre la 11 calle en busca de vías alternas para llegar hacia sus destinos. Esta es la misma situación para los vehículos que buscan llegar hacia la zona 2 capitalina y de igual manera los que van con dirección hacia la municipalidad de Guatemala deberán tomar vías alternas como la décima avenida, también la quinta calle, para poder transitar sobre la zona 1 y precisamente en estos lugares aledaños al Congreso de la República. La sesión se tiene programada para las 2 de la tarde y es por eso que se han tomado estas medidas de seguridad porque en primer punto está la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad que va a designar el Congreso de la República. Recordemos que el día pasado ya se han llevado varios procesos como la creación de audiovisuales los cuales fueron trasladados a diputados para que se conozca el plan de trabajo y ya con ellos son 21 aspirantes los que estarán a votación ese día y para que el Congreso y los diputados puedan conocerlos y realizar esta elección. Andrea, esa sí la situación que se vive a cercanías del Congreso de la República, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, definitivamente, aprovechando que están colocados pues ya varios cordones de seguridad, Karen, ¿cómo ves el entorno? ¿Existe algún grupo de personas que intente pues realizar algunas acciones o todo está totalmente tranquilo? ¿El tránsito vehicular también? ¿Cómo se está comportando en ese lugar donde te encuentras? De manera no se ha anunciado por parte de ninguno de los sectores que vaya a haber alguna aglomeración o agrupación que intente ingresar a cercanías del Congreso de la República, sin embargo, de manera preventiva, los agentes de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Departamento de Seguridad del Congreso, realizaron este cordón de seguridad para que se pueda llevar de manera tranquila esta sesión ordinaria debido a los antecedentes que se tienen, que en muchas ocasiones cuando se va a realizar algún tipo de elección siempre vienen diversos grupos a intentar ingresar o emedentar o evitar el ingreso de los diputados y es por eso que no se realiza la sesión por falta de quórum. Sin embargo, de esta manera se busca garantizar que este día a las dos de la tarde, mientras se realice la sesión ordinaria, pueda existir quórum necesario para realizar dicha elección. En cuanto al tránsito vehicular, como te comentaba, los vehículos que transitan sobre la novena avenida y que vienen desde la 18 calle, tienen que descender sobre la 11 calle en busca de la décima avenida. De igual manera, los vehículos que vienen sobre la octava avenida, pero que vienen de dirección de la zona 2, también deben de tomar vías alternas porque las calles se encuentran cerradas de la 11 hasta la novena calle y de igual manera de séptima a décima avenida. Definitivamente es todo un protocolo de seguridad que hay que tomar en cuenta. Karen, recordemos la cantidad de personas que están intentando optar a este cargo y por supuesto cuál ha sido esta serie de procedimientos que se han realizado y si se tiene alguna hora estimada para conocer el resultado. Por supuesto, son 21 aspirantes los que han ingresado a esta nómina y que estará eligiendo el Congreso de la República a dos, tanto un magistrado titular y un magistrado suplente para que sea representado en la Corte de Constitucionalidad del organismo legislativo. Como se ha mencionado anteriormente, esta decisión o esta asignación que llegara a ser el organismo legislativo es impugnable, como se ha mencionado anteriormente. Obviamente debido a este proceso que se hace, hoy se realiza la elección y se tienen unos días posteriores para conocer notificaciones o tachas en contra de quienes resulten electos para estos cargos, como es todo proceso de postulación. Luego de que no exista o se presenten pruebas de descargo y se continúe con el proceso, el próximo 14 de abril, los magistrados estarán siendo juramentados y tomando posesión para la Corte de Constitucionalidad. Ellos han pasado por un proceso en donde se inició desde el 1 de febrero, quienes fueron a entregar papelería o expedientes y posterior a ello, al cierre de esta convocatoria tuvieron que asistir a una de las áreas del Congreso de la República para grabar un video. Este video ha sido trasladado a todos los diputados y quienes también de manera independiente han hecho reuniones con estos aspirantes para que puedan dar a conocer su plan de trabajo y proposiciones al momento de resultar electos. Es así el procedimiento que se ha llevado a cabo para que este día se realice la elección. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, mencionaba el día de ayer en una entrevista que sólo se tiene hasta la próxima semana para poder realizar la elección. Lo que se estima es que sea hoy a las dos de la tarde porque se encuentra en el primer punto de la sesión ordinaria que se conozca ya la elección. Son 21 aspirantes los que por cada uno tendrá que votar los diputados y quien obtenga mayor puntaje estará como titular o como suplente. Esto será en orden, digamos, y pues es lo que se estará conociendo más tarde. Excelente, Karen, gracias por la información. Vamos a estar siempre al pendiente de todo el desarrollo de estos procedimientos para conocer entonces quién será el nuevo titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Es todo un procedimiento el cual está en desarrollo. Recuerde, por favor, que todos los alrededores al Congreso de la República, las calles y avenidas están cerradas como medida de seguridad que ellos han implementado. Hay un fuerte contingente policial en las mismas para evitar que las personas, los conductores puedan o intenten pasar por ese lugar. De igual forma, todo está en calma, no se ha reportado ningún grupo de personas que intente pues aglomerarse en los alrededores.